PAM PARA PAM PARA 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 PAM MI JUGUETITO ESTÁ LISTO Uy, co de puta Marcabuque, mierda Me coge, morro mía No supe a quién maté a Grigui, pero maté a alguien Entro a plantar Bueno, bueno, Grigui Ese plantada ahí no la ha hecho absolutamente nadie Uy, le rompí toda esa cabeza Tomaré eso como un no Yo me equivoqué Todavía me queda Mucho por resolver Me late, me late, me late corazón Me late, me late corazón Me late, me late corazón Me late corazón Metiéndose de puta en mis tiros Ahí, Capcan Ahí, Capcan Ush Ay, marica ¿Por qué mandó dos este imbécil? Ya había roto O sea, soy marica No, León No, hijo de puta Efecito Wow Chica, pa, wow Mi nene dice así Digo, me acaban de matar El último miembro de los enemigos vivo Sin verme De una forma espectacular Sí Espectacular O sea, como que el man disparó a donde yo estaba Y me mató sin más Y este piro porque se ciega Te curaré enseguida Te curaré enseguida Recargando Solo queda un agente del equipo oriado Solo queda un agente del equipo oriado ¡Dele! Ush, muy buena, Valparios Tenis neutralizados Hogcranker Me late, me late, me late Me late Disfruta los instantes Uish, ahí capgan, ahí capgan Dale Yo sí le aviso que hay capgan Y le rompo los capgan Diga y mira Vale Mazazo preparado Demolición por paz desactivada Vamos a perder Dejame Jugo Vienes que no queremos Ni deje Ni deje Ni deje Ni deje Ni deje Ni deje muerto muerto hay otro plantar hay otro plantar hay un pirudo escondido en el humo esta en la columna buena se puede gringy la ultima se puede gringy a defender a defender estos perros que estoy aqui defendiendo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pasada de mano por la cabra! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Cogimos y ve puta! ¡Uf! Pero muy bien Siguiente